Yo pasé de puntillas por tu vida, cuidando de no herir tus sentimientos. Te amé sin estridencias ni lamentos, porque eras para mí fruta prohibida. Mi pasión por ti, en gozo convertida, me hizo vivir espléndidos momentos, mientras mis más ocultos pensamientos no traspasaban mi amistad fingida. Solo fuimos a miedos entrañables, compartimos momentos formidables y mantuve mi amor fiel y discreto. Quizás alguna vez te diste cuenta que mi alma de tu amor estaba hambrienta, mas nunca penetraste mi secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!